Termina el día, el sol se apaga, siento un vacío en el alma Lejos de todo estoy, pero ¿qué puedo hacer? Espero solo esas estrellas que brillan sobre mi cabeza Y recuerdo una vez más que ya no las puedo ver Las luces de esta gran ciudad nos quitaron libertad Y que nos queda descubrir una vez más lo que importa de verdad Volver a casa sin un peso, castigándome por dentro Preguntas sin respuestas siempre vas a tener ¿Quién es el que roba en silencio? ¿Quién se queda con el vuelto? ¿Cuándo regale mi alma en un papel? Las luces de esta gran ciudad nos quitaron libertad Y que nos queda descubrir una vez más lo que importa de verdad ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Llevará, llevárselo El que nos queda, me lo has cumplido Una vez más, no que falta, me verán Y de clase, je paz, je paz, je paz, je paz Y de clase, je paz, je paz, je paz, je paz, je paz Gracias por ver el video